¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno gente, en este vídeo os voy a enseñar las nuevas filtraciones del pase de batalla número 6 que viene dentro de 15 días a Fortnite. Pero antes de nada quiero deciros que una de todas las personas que dejen un like en este vídeo y se suscriban activando la campanita de notificaciones se llevará mil pavos gratis en Fortnite. Justamente hoy antes de que acabe el día le voy a regalar una tarjeta de mil pavos a una persona que haya hecho estos requisitos. Así que reventar el botón de like y suscribiros activando la campanita de notificaciones y poniendo un comentario para poder llevaros estos mil pavos gratis en Fortnite. Ahora sí que sí, dicho esto vamos a comenzar con lo nuevo que se ha filtrado del pase de batalla número 6. Deciros chicos que este vídeo va a ser muy corto ya que hace unos días os subí un vídeo hablando sobre todo lo nuevo que nos iban a meter prácticamente al 100% confirmado en el pase de batalla número 6. Pero chicos se me olvidó enseñaros una cosa que se encontró en los archivos del juego y es que también vamos a tener mascotas en el pase de batalla número 6. Sí chicos, tal y como lo escucháis vamos a tener mascotas dentro de Fortnite. Deciros chicos que en el pase de batalla número 3 nos metieron una cosa nueva que eran las estelas. En el pase de batalla número 4 nos metieron los grafitis. Y en el pase de batalla número 5 que es en el que estamos actualmente nos han metido las pelotas de playa, las pelotas de básquet y las pelotas de golf para poder interactuar con ellas dentro de una partida. Pues en este pase chicos tendremos justamente lo que os filtré en el vídeo anterior del pase de batalla 6 pero también se ha filtrado una nueva cosa que tendremos en el pase de batalla número 6 y serían las mascotas. Estaréis viendo una imagen del archivo del juego de lo que vienen siendo los cosméticos nuevos que tendremos en el próximo pase de batalla. Como veis tenemos abajo del todo la parte que pone weapon skins que serían skins para las armas que básicamente serían como una especie de camuflaje chicos. Y esto básicamente será como lo expliqué en el vídeo anterior que podemos ponerle algún camuflaje a nuestras armas y cuando cojamos un arma del suelo en una partida pues veremos nuestro camuflaje. Luego justamente encima de skins para armas tenemos decoración de vehículos. Esto chicos básicamente podemos ponerle alguna decoración al vehículo, al coche que tenemos dentro de Fortnite y pues cuando cojamos el coche dentro de una partida veremos nuestra skin que le hemos puesto a este coche. Y atención chicos porque si subimos un poco encima de decoración para vehículos tenemos la parte de sprites pero es que encima de sprites tenemos los picos y encima de picos tenemos una palabra que pone pets que significa mascotas. Si chicos esto lo más seguro, bueno no más seguro no, no sé cómo lo van a meter dentro de Fortnite, espero que no la caguen ya que no lo entiendo muy bien lo de las mascotas. Pero sí chicos a no ser que lo cambien a último momento, de momento ahí pone los archivos del juego pets que nos van a meter mascotas. Así que no sé chicos quiero que me dejéis en los comentarios qué opináis de cómo va a ser esto en la temporada número 6 de las mascotas. Si podremos llevar alguna mascota en el hombro puesta o tenemos que llevarla, no lo sé chicos esto es muy extraño pero como digo está en los archivos del juego así que esto no es nada falso. Simplemente que si no lo acaban metiendo es porque Fortnite no ha visto la manera de meterlo o no lo ha querido meter por el momento. Como digo chicos estas son las tres cosas nuevas que se han filtrado para la temporada número 6. Camuflajes para armas, camuflajes para los vehículos y también mascotas. Así que chicos como digo quiero que me dejéis vuestra opinión del pase de batalla número 6 en los comentarios. Y poco más que decir gente, espero que os haya gustado un montón este vídeo, dejar un pedazo de like, suscribirse si no lo estáis, poner un comentario positivo. Y dicho esto gente me despido, un saludo, adiós.